Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y en el centro del país tenemos 17 grados en la periferia, bastante frío, vemos en la estación del aeropuerto solamente 13 grados vemos en la imagen de satélite que sucede, un nuevo sistema frontal en el número 5 de la temporada en el noroeste de la república hace interacción con una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico estos dos sistemas en conjunto bajan además las temperaturas matutinas también provocan la caída de agua nieve en las zonas serranas de Sonora y Chihuahua por otra parte también ocasionan fuertes lluvias, vemos en los mapas de pronóstico también algunas lluvias en el noreste del país mientras tanto aquí en el occidente de la república continúa el cielo con escasa nubosidad, libre de precipitación aquí en la ciudad de Guadalajara vemos una temperatura máxima de 28, mínima de 21 los próximos tres días se despeja un poco más el cielo, vemos martes, miércoles y jueves, tardes soleadas con temperaturas mínimas de 15, 17, máximas de 28 y 30 grados hay más información que sucede en el estado de Jalisco más adelante en el segundo reporte aquí en Enemas Guadalajara Red Pola presenta